México y Estados Unidos han cumplido los pronósticos y jugarán la tercera final en la historia de la CONCACAF Nations League y la segunda entre ellos en una reedición del clásico de las dos potencias norteamericanas. Los Estados Unidos sufrieron ante Jamaica quienes abrieron el marcador al primer minuto del partido con gol de Greg Light y fue hasta la última jugada del encuentro al minuto 98 que un autogol de Cody Burke le dio vida al US Men's National Team. Ya en tiempos extra y con una jamaica desfondada, un doblete de Haji Wright le dio el pase a la final del torneo. Aunque no es extraño que el conjunto de Greg Berhalter sufra para acceder a las finales de esta copa. En 2021 apenas pudieron vencer a Honduras con gol de Jordan Sibachu al minuto 89 del encuentro, mientras que en 2023 humillaron a México en la semifinal 3-0 en un partido que le costó el puesto a Diego Koch. México, por su parte, finalmente accedió a una final de forma calmada, goleando 3-0 a Panamá con anotaciones de Edson Álvarez, el debut de Julián Quiñones y otro de Orbelín Pineda. La primera semifinal fue superada en penales contra Costa Rica tras haber empatado a ceros en tiempo regular. Aunque se enfrentarán este domingo a una bestia que no han vencido desde 2019, que siempre los ha derrotado en la Nations League y que es bicampeón de la competición. La primera final se definió en tiempos extra con gol de Christian Pulisic al 114 y las semifinales pasadas resultaron en la citada humillación mexicana. ¿La tercera será la vencida para México o habrá tricampeón en CONCACAF?